qué tal gente cómo están primero de nada nueva televisión de Fortnite Fortnite por Futurama tengo un vídeo en el canal y también estoy en directo en Twitch así que se pueden pasar por el vídeo verlo que se agradecería un montonazo suscribirse si no le están un like ya por pedir que no sea no y si quieren más rápido les dejo el enlace de Twitch en la descripción en un comentario fijado y nada si están viendo esto en el short pues eso se los pongo en el comentario fijado para que vayan directamente y lo vean sería muchísimo pues que cumpliéramos esta esta mentita de aquí así que si se pasan por Twitch y me dejan su follow seré seré montonazo como acabo de decir como tres o cuatro veces ya no soy más pesado y nos vemos en Twitch